12 de octubre del año 2015, la agenda del juzgado B de mayor riesgo continuará apretada para los siguientes meses debido a la sobrecarga de trabajo asignado a la judicatura, ya que en los próximos días serán citados los empresarios vinculados con el caso La Línea. A finales de mes se dará inicio con las citaciones de importadores involucrados en el caso La Línea, los cuales podrían ser cerca de 1.500 según el Ministerio Público y la CICIG. Para mantener el orden y agenda en el juzgado de alto impacto, los empresarios serán citados por grupos y así evitar una sobrecarga de trabajo para el juzgador. Se mandan a citar o se dictan las órdenes de aprehensión, pero un grupo cada mes, porque definitivamente no tenemos mucho tiempo en el juzgado, porque prácticamente la mayoría de procesos, no es que se le haya dado prioridad al proceso La Línea, porque como son primeras declaraciones, a esas hay que darles prioridad. Ahorita lo que voy a hacer es que ya prácticamente estoy, ya arreglamos la agenda y estamos dentro de 15, 20 días que vamos a sacar audiencias de otros procesos. Por ahora el juzgado B de mayor riesgo conoce cerca de 95 casos, por lo que se reordenará la agenda con el fin de no atrasar otros casos y atender la etapa intermedia en el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea.